Betty la fea fue un éxito rotundo a nivel mundial y lo sigue siendo por eso hoy en el observador indiscreto les mostraré algo que desde que era un adolescente me llamó la atención y era conocer cómo eran las versiones que iban sacando de betty alrededor del mundo algo que hoy llamaremos el multiverso de betty me encontré con muchas sorpresas unas muy buenas versiones y un par de cosas extrañas que nunca me imaginé así que para este vídeo analizaremos brevemente los primeros minutos de las telenovelas alrededor del mundo primero tenemos la versión original un intro donde vemos un plano subjetivo que es un plano en el que la cámara se pone como si fuera los ojos del personaje por la manera en que la miran nos incitan a creer que la persona no es nada agradable de la vista es una escena clásica y que muchos de nosotros recordamos vemos también algunos personajes principales y finalmente la presentación de betty porque no le asunto foto a su hoja de vida pero se mantuvo exactamente esa presentación en otras versiones escogía algunas primeras escenas que me parecieron interesantes y otras que se salen de lo normal y van a lo realmente absurdo primero vamos a hacia donde tenemos la versión de vietnam una versión que parece ser una de las de más bajo presupuesto tenemos la misma cámara subjetiva aura maría a hugo lombardi a gutiérrez la peli teñida y por supuesto betty y don armando y berta en resumen las primeras escenas fueron casi copiadas en su totalidad ahora vamos a bélgica donde tenemos un cambio total una escena en un bus y no hay plano subjetivo vemos rápidamente a betty y armando más tarde la que se supone que es aura maría pero su físico y la personalidad va más con la peli teñida así que creo que puede ser una mezcla entre las dos y con más solicitadas y de listo hugo lombardi también lo vemos la escena es muy diferente tiene salas de juntas personajes extraños y situaciones nuevas vamos ahora a rusia donde la situación es también muy similar el plano subjetivo tiene un camino parecido al de la novela original pero además increíbles modelos rusas un hugo lombardi muy diferente pero una y necesita con un aire a la original berta gutiérrez la peli teñida y betty esto no no volando y armando también volvemos a asia y vamos a india que me sorprendió porque guarda algunas similitudes con el físico y la actitud de los personajes ahora maría haciendo comentarios de las mujeres que van y con un look parecido ya la escena de el ascensor 풍 wu wow ben�akt gutiérrez y la peli teñida que parece más de la pupuchura y betty también un hugo lombardi que parece ricky martin en los noventas y uno de los momentos más épicos del multiverso debe ti Ah claro, el Don Armando de la India no puede faltar Es mi impresión o la Marcela de la India tiene un aire a la original Como dato interesante, en esta versión notamos mucha influencia de la cultura de este país El estilo de la cena se mantiene también en países como Alemania Donde se cambian algunas cosas También tenemos a Holanda Donde Betty es una mujer de campo que va en bicicleta hasta la ciudad para buscar el empleo Sin embargo, esta de los personajes cambian bastante E incluso la misma Betty parece una mujer más joven Con un estilo medio hipster o algo así En Grecia pasa algo similar Donde Betty es más bien una bella mujer vestida de anciana Y con el pelo como si hubiera salido de una fiesta de 5 días Vamos ahora a China Donde encontramos una de las versiones de mayor presupuesto Muy famosa en aquel país Aquí de nuevo tenemos básicamente el mismo comienzo Donde se mezclan nuevas escenas con la clásica Vemos a Laura María China La peli teñida China El Hugo Lombardi Chino Incluso podemos ver lo que parece ser un Armando Chino Y la Marcela China Pero aunque se trata de tener la misma base de presentación del personaje Hay algo que cambia drásticamente Primero la presentación de la Betty China Es totalmente diferente Como dato curioso es interesante encontrarnos que hay una fuerte influencia de la cultura de este país Dándole un color único a la historia Y además la edición es protagonista y dinámica Llegamos a las versiones en español Tenemos primero una de las más recordadas La primera realizada en México La fea más bella Donde se repite la escena del bus y la cámara subjetiva Vemos Laura María Mexicana que baila cumbia Estas bailarinas flacas ya quisieran bailar la cumbia como yo La peli teñida mexicana que obviamente hizo Seis semestres de finanzas en la náhuac El Hugo Lombardi que por alguna razón hace videos de música norteña Yo no voy a continuar el video hasta que llegue la quinta modelo Porque si no se ve súper X ¿Ok? En esencia es una escena igual a las demás Pero esta está llena de sobreactuaciones, intentos de humor y errores Como por ejemplo cuando revelan la cara de la Betty mexicana Antes de que la revelen oficialmente Con un gesto muy natural Antes de continuar en español vamos a Estados Unidos Donde se han hecho dos versiones La primera tal vez la más reconocida de todas después de la original Ugly Betty Donde se cambió casi todo Realmente solo se mantiene el concepto de presentar Al personaje de la empresa de moda al comienzo Esta es tal vez la versión de mayor presupuesto La segunda versión salió hace poco Y se supone que es un homenaje a la memoria del libretista Fernando Gaitán Como vemos es totalmente diferente la introducción Pero como dato interesante Escuchamos una versión moderna de la canción original Ahora vamos a España Donde tenemos una de las versiones más absurdas de todas Aunque me sacó un par de carcajadas En esta ocasión vemos un intro que es una biografía de Betty Y al parecer en España no está bien decir Betty Porque aquí la llaman Bea de Beatriz 33 minutos y 14 segundos de la madrugada Nací yo El caso es que presentan toda su vida desde pequeña Le tiran papeles sin ninguna razón Conoce al mini Nicolás Mora Unos hombres que no envejecen le dan los grados de primaria, bachillerato y universidad Y su madre muere de la manera menos pensada Mi madre se murió haciendo lo que más le gustaba Cargar con las bolsas de la compra What the fuck Está llena de chistes absurdos Deje todo ahí Sobre todo granadas Bayonetas Bazookas Artillería pesada Usted está bien galuchao Sin embargo luego vemos la llegada de Bea a la empresa Y todo sigue con algunas similitudes Lo siento pero su perfil no nos vale De perfil o de frente La que no les vale soy yo Trambólico Y para terminar llegamos a la versión con el intro más absurdo de todos Y es la versión de Brasil Y pues la verdad no hay mucho que decir Acá los dejo con esta escena digna de premios Aunque todavía hay algunas versiones que no analicé como la versión de Ferro de la filipinas que tiene una de las betis más parecidas en cuanto a lo físico escogí las que para mí fueron las más interesantes bueno amigos y eso es todo por hoy les gustó el vídeo apóyeme suscribiéndose y dándole click a la campanita hasta la próxima y larga vida a beti bueno muchas gracias adiós